Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. El día de hoy tenemos unos maravillosos horóscopos semanales. Estamos invitados al programa de radio El Repasón por el 99.7 de tu FM con el maravilloso conductor Juan Barragán. Así que vamos a ver qué es lo que nos deparan estos maravillosos horóscopos semanales desde la transmisión en radio. Antes de continuar te quiero pedir que te suscribas a mi canal, compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Mi querido Uriel, Juan muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por invitarme aquí a participar el día de hoy con todos ustedes. Traemos unos horóscopos maravillosos y bueno, pues aquí con nuestra querida Janza. Mi amor, gracias. Que bueno, pues toda la mejor vibra que nos pueda desear a todos nosotros el día de hoy. Hoy estamos con las mejores vibras los dos, mira, ¿ya viste? Exactamente. Él con los horóscopos y yo con los rituales. Oye, mi querido Uriel, ¿con qué signo empezamos? Vamos a empezar con los signos de fuego. Estos signos que, como dice mi querida Janza, que necesitan activar su lado sexual, toda la pasión. Y principalmente ahorita que estamos empezando esta semana, bueno, pues que estemos con toda la energía sexual para que podamos tener una semana muy activa. Mi querido Uriel, recuerda que tenemos poco tiempo para que nos des todos los signos. Sabemos que Acuario casi es uno de los penúltimos, así que vámonos, vámonos precisamente con todo. Pero somos dos, nos tiene que decir. Vámonos con todo. Pues mira, principalmente empezamos con Aries, aquí nos dice esta semana que ya no se apeguen al pasado. Los Aries ahorita se están apegando a sus relaciones pasadas, hay que soltar, hay que relajarse para que esta energía del fuego pueda surgir a lo largo de la semana. Y bueno, pues la gente de Acuario pueda soltar todo ese pasado, todos esos traumas que traen de hace mucho tiempo. Para Leo, ya no luches, mi querido Leo. Te gusta estar peleando, te gusta estar luchando. Arañando. No tienes que luchar. Si tú quieres algo, es muy sencillo. Simplemente lo tienes que hacer con amor, con pasión, con dedicación y esfuerzo. Claro. No tienes por qué luchar, no hay nada por qué luchar. Suelta, deja de pelearte con la gente, trata de ser más positivo a los lugares a donde llegas. Y vas a ver cómo las cosas, bueno, pues se van a ir dando de una mejor manera a lo largo de la semana. Para Sagitario, Sagitario tiene toda una fuerte energía del universo, del sol. Va a estar muy caliente, va a estar muy prendido esta semana. Yo quiero ser ese signo. Sagitario, claro. ¿Quién no quiere ser Sagitario? Para que Sagitario... Para estar caliente. Ay, carito. No, Sagitario va a estar... Ya te vamos a dar la piedra, ¿verdad, mi amor? La piedra. Esta se lo hubiéramos dado. Vamos ahora con los signos de tierra, los signos que tienen, se supone más los pies en la tierra, que son más pensantes, un poquito mejor. Entonces, vamos con Tauro. Para Tauro, mira, el éxito rotundo. O sea, Tauro va a estar lleno de éxito, de prosperidad, de toda la energía. Háganle caso a Janza, consíganse sus piedritas. Sí. Así vas a ver cómo, mira, va a surgir todo. Claro. Para Virgo, ya no te estés preocupando por lo que estás pensando, tienes que actuar, deja de preocuparte, dedícate mejor a actuar. Hay una frase muy bonita que dice, ya no te preocupes, ocúpate. Entonces, si tú te estás preocupando de todo el pasado, de todo lo que viene, pues no vas a salir adelante. Tienes que aprender a vivir en el aquí y en el ahora para esta semana, para Capricornio, los amantes. Aguas, Capricornio, porque te van a cachar esta semana. No, no, por favor, que no me cachen. Y si andas en los pasos, claro que sí. No, 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 esta semana, entonces, mira, bien forjadito. Exactamente. Me voy a forjar bien, porque exactamente. Sí, mi vida, por favor. Janza, por favor. Por favor. Esta semana, nada. Ahorita yo rápido le voy a hacer el hechizo a Juan para que se quede quietecito. Aquí, señoras y señores, dejen a Juan, por favor, quieto. Esta semana, nada más. Oye, me pusiste muchos días, por favor. Caché. No, 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 por el amor de Dios, no. Oye, esta semana, no, porque si no, no. Pórtense bien, pórtense bien, porque decíamos que esta semana va a ser de mucha... Cambios. De muchos cambios. De muchos cambios. Así que pórtense bien. Vamos ahora con los signos de aire, estos signos que les gusta volar, viajar y estar de todos lados. Soy aire. Píjate, Janza, ¿cuál signo eres? Acuario, mi vida. Vamos, con Géminis dice que tiene una nueva visión. Bueno, precisamente estos cambios le van a ayudar a tomar una decisión diferente en su vida. Ya no se va a enfocar en la rutina. Está teniendo sensaciones muy raras de no saber hacia dónde caminar, pero este cambio lo va a ayudar a tomar decisiones muy bonitas, una nueva visión ante todo. Vamos con Libra. Libra, tan sencillo, simple y ordinario. La balanza. La balanza. La balanza es siempre estar en equilibrio para que las cosas se vayan dando y esta semana todos los proyectos que tenga se den de una mejor manera y, bueno, llegue al éxito y a la prosperidad. Ahora sí vamos con Acuario. Ay, a ver, vamos a ver. Este año viene a ver cómo anda. Vamos a ver. Janza. A ver, sí. Mira, cuando vemos a Janza, ¿qué es lo que decimos? Fuerza. Fuego. Dedicación. Fuego. Y el universo no se equivoca porque aquí está tu carta, mi querida Janza, el control. Te dice que esta semana todo va a estar bajo control. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees se te va a dar, pero mira, así nada más es sencillo. Así que para todos los Acuarios es una semana maravillosa. Pero qué aburrido. ¿Qué? No, porque tú vas a estar tranquilito. Es el control, el control que va a tener sobre ti. Por eso le voy a dar el hechizo para que no se le acerquen las mujeres. Que te va a dar el hechizo, dice Juanito. No, no, Juanito. Todos los días. Ya te tienes que poner inquieto, ¿verdad, mi amor? Exactamente. Así que el Acuario, el control y todo se te va a dar. Gracias, mi amor. Éxito, prosperidad, un nuevo trabajo, nuevas oportunidades. Sí, claro. Las cuentas están abiertas. Vamos con los últimos tres signos que son los signos de agua. Estos signos que les gusta estar navegando, que les gusta estar como en ese movimiento. Entiendo ahí en el suaz, 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 suaz. Querido Pepe Brabos de agua, yo me acuerdo. ¿En serio? Sí, yo me acuerdo. ¿Cachondo? Cáncer. Ah, pues mira. Para cáncer le dice que le sale la carta del vacío, pero esto no quiere decir nada malo. Al contrario, te está diciendo que tienes una nueva oportunidad para saber qué poner exactamente en el lugar preciso. O sea, tienes la oportunidad de decidir qué es lo nuevo que va a llegar a tu vida. O sea, para aperturarte y para hacer todo un cambio en tu vida. Claro, si quieres cambiar de esposa. ¡Ay! Es el momento. Para escorpión, ya no te aísles, escorpión. Para escorpión es muy sencillo. Ha estado pasando por mucha tristeza, por mucha melancolía. No es momento de aislarse. Es momento de recibir esta oportunidad del cambio. Así que tienes que salir, escorpión, abrazar a la gente que te ama, abrazarte a ti, porque eso es algo muy importante. Abrazarnos a uno mismo para poder recibir todos estos cambios de la semana. Y para Pisces, para Pisces esta es una carta maravillosa. Le sale la guía espiritual. Yo lo que puedo ver ahí es que hay un ser que en vida lo amaba, la amaba. Y ahora que ya partió, Juan, este ser maravilloso sigue a su lado. Para Pisces va a estar percibiendo mucho este ser que ya partió, que quería muchísimo en olores, en recuerdos. Así que yo te recomiendo, Pisces, pon una velita blanca para que le des luz, para que le des camino y para que sigas abrazando el amor de este ser maravilloso. Estos son los horóscopos, Juan. Uriel, muchísimas gracias. ¿Qué horóscopo eres, mi querido Uriel? Yo soy Libra. Ahí te va, Libra. El horóscopo para esta semana, mi querido Libra. ¡Ay, Jesús Cristo! Te va a ir muy bien. ¡Ah! Vamos a... Juanito, tú eres top model, no astrólogo. Oye, muchísimas gracias, mi querido Uriel. Mi querida, ya saqué. Ay, mi amor. Y que te traiga todas las predicciones que quieras. Muchas gracias, por favor. Todos los horóscopos. Igualmente tú, Uriel. Muchísimas gracias. Pues ya nos vamos, mi querida. Ay, mi amor. Amigos, qué bueno que nos acompañaron este lunes, iniciando la semana con mucha energía. Pero, recuerden, estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en el Repasón. Juan Barragán, Liz Monjardín. Síganos en redes sociales, arroba Liz Monjardín, arroba Juan Barragán TV. Mi querido Uriel, ¿dónde te encontramos? Claro que sí. Me pueden encontrar igual en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Me pueden encontrar como Uriel, terapeuta espiritual. Un maravilloso lunes, de verdad. Me voy satisfecho, contento y los vemos el día de mañana en la 99.7 FM RH Positiva. Gracias, mi querida. El Repasón. El Repasón. Gracias, mi querida. Liz Monjardín, su amigo Juan Barragán, nos vemos el día de mañana. Gracias, arroba. Gracias, arroba. Te amo, mi vida.